Quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta, mueve Quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta, mueve Quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta, mueve Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta, mueve Todas las nenas del mundo Su rey Juliet Ya está aquí Amo a todas las nenas que les gusta mover el cuerpo Cuando mueven el cuerpo Lo mueven lento y suave y sexy ¿Ok? Que linda está Sin maquillaje ni más Belleza genuina que aturta a los hombres Que linda está Sin maquillaje ni más Belleza genuina que aturta a los hombres Nena Físico genial Espectacular Físico perfecto Estupendo sin rival Nena Físico genial Espectacular Físico perfecto Estupendo sin rival Nena Dulce y linda Ben Es tu movimiento suave como el mar Nena Ven con fuerza y pasión Es tu movimiento suave como el mar Mi nena Dulce y linda Ben Es tu movimiento suave como el mar Mi nena Dulce y linda Ben Es tu movimiento suave como el mar Mi nena Quiero mover el bote Quiero mover el bote Quiero mover el bote ¿Les gusta? Mueve Quiero mover el bote Quiero mover el bote Quiero mover el bote ¿Les gusta? Mueve Caliente estar, sin maquillaje ni más Belleza genuina que dure a los hombres Caliente estar, sin maquillaje ni más Belleza genuina que dure a los hombres Las sombras, ojo que me hace temblar El polvo, tu nariz me hace temblar Las cejas, si la marca me hacen temblar Y los labios, si lo pinta me hacen temblar Tu cara hacha y linda Y tu cadera deja todo con la boca fiesta Linda mujer con fuerza opción En tu movimiento sabe como envar Tu cara hacha y linda Y tu cadera deja todo con la boca fiesta Linda mujer con fuerza opción En tu movimiento sabe como envar Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Muave! Quiero mover el bote El mueve, mueve el bote Ella mueve, mueve el bote Te gusta, mueve Quiero mover el bote, él mueve, mueve el bote Ella mueve, mueve el bote, movemos nuestro bote Ellos mueven el bote, y tú mueves el bote De verdad